Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y hemos hecho un desarrollo, en este caso que quería mostrarles, sobre el pedido de venta para poder crear un pedido de venta a partir de despachos cancelados. Veamos cómo funciona. Vamos a crear un pedido de venta, por ejemplo, a este cliente que está acá, vamos a agregar un producto, en este caso va a ser este producto, ¿vale? Y en este caso vamos a colocar 10 unidades, ¿bien? Vamos a, tú con su precio de tarifa y todo lo necesario, perfecto, seleccionamos sobre guardar. Y creamos este pedido, ¿bien? Vamos ahora a confirmar este pedido, ¿bien? Y ahora cuando confirmamos este pedido vamos a ir a la entrega y como ustedes saben, Odoo permite hacer entregas parciales, por tanto, con la ayuda de otro módulo vamos a hacer cargar productos, me va a aparecer esto acá, selecciono sobre editar y voy a seleccionar 5 unidades, ¿vale? Por tanto, estoy despachando de las 10 unidades, 5 unidades. Selecciono sobre guardar y ahora valido este albarán y Odoo me dice, ¿estás creando una entrega parcial? Perfecto, crear entrega parcial a este botón que está acá y listo. Vamos ahora al pedido, fíjense que tengo dos entregas, una entrega que está hecha y la otra en espera. Pero ¿sabes qué? El cliente dice, oye, ¿sabes qué? Lo que queda, por favor pásamelo con otro pedido, ¿bien? Entonces tenemos este botón que lo creamos nosotros, que crea esta opción de procesar y te pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces, cancelar lo pendiente o crear un nuevo pedido, selecciono sobre nuevo pedido, selecciono sobre procesar, fíjense que estoy en el 53, me crea las 5 unidades en el próximo pedido. Por tanto, si yo voy ahora al 53, que es el anterior que tengo, ¿vale? Vamos a venir acá y vamos a aumentar un poquito, vamos a 53, vamos a la entrega, ¿vale? Fíjate que me canceló la entrega pendiente, ¿vale? Ahora vamos al 54, que fue el pedido generado, ¿vale? Y en el 54, como puedes apreciar acá, me trajo las unidades que faltaban por despachar, ¿vale? Eso es lo que hace este módulo. Bien, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Mi nombre es Marlon Falcón, aquí les dejo mi página web por si quieren contactarme y aquí me pueden contactar. Gracias.